¡Suscríbete al canal! ¡A lo morado! 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 Y luego va a ver un cañón a la derecha que es el que vamos a usar, este que está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¿Está desconectado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, hay que pegarle para que se le quites el que vamos a hacer con este ahí. Le falta el hombro derecho, el izquierdo. El brazo izquierdo. No, no, no. Es con el cañón. Pero el cañón... ¿Cómo lo prendemos el cañón? Aquí no es seguro. Está desconectado dice... Ahí hay una máquina, ve. No se me pueda ver ¿cómo prendemos el cañón? Sí, ¿tenemos que meter a este de la electricidadший ? O no? ¿Qué se le hace? No puede ser ¡Maxi! ¿No puede prender el cañón o qué? ¿Es el cañón desconectado? Me han hecho conectarlo Impacto sobre el objetivo Casi no puedo fallar Ahí va, ahí va Aquí quedándonos juntos Ah, los vamos a cargar Yo creo matándolos aquí adentro Claro Ahora sí, cargado el cañón Ya cambiada Puede servir para atacarlo No, tiene que ir para hacer un cañón Corre está lista Corre está lista ¡Ya, ya, ya, ya! Listo Pensaron que sería tan fácil Buen disparo Estuvo bien, estuvo bien Ya le pegamos Aquí con Maxi Sí, está aquí en uno Yo usé uno Vamos con Maxi A lo mismo tiempo Le pegamos ¿Dónde? Todavía no se me recarga Todavía no se me recarga Le pegamos a la panza Ok Ok, sí A la panza Sí, una Dos, tres Dale No le hace nada en la panza No No, no es allí Hay que destruirle la panza A ver No, güey ¿Sabes qué? Hay que tirarle los puntos rojos Tú el hombro izquierdo Y yo el hombro derecho Sí, sí, sí Con el cañón Tú le vas a disparar Al de tu lado Al hombro de tu lado Y yo el de mi lado Vamos con Maxi Vamos con Maxi A recargar el cañón Wow Y yo el de acá Sí, el de tu lado Dios mío Los mataré a todos Y debo hacerlo Los aplastaré No, 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 no No, no, no No, no, no Derribé al enemigo Ok, ya quedó Ya está cargando Tú le tienes al de tu lado Esto no ha quedado No, no, no Todavía no, todavía no estoy listo Estamos empezando Ya, ahora sí, dime Impresionante Ahora vamos por lo Han llegado lejos Pero Veo que ansían Detenerme ¿Qué pasó? Ese bastardo Está fuera de la tierra Quieren saber Cómo termina La historia Contemplen El futuro Que les espera ¿Qué pasa aquí? ¿A nadie? Si Me derrotan Déjalos No hay Tranquilo Con vida No escaparás Con vida No Ahora la panza Para la cabeza Panza 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 Hay balas No hay balas Wow Hay que recargar ya Sí No tengo balas Si matas a uno Si matas a uno Me dice Un cadáver hostil Me voy a recargar Vale Oh ya ya recargué Para 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 el bot No te matará A ver No 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 ¡Está tarde! ¡No, ya te juro! Hasta el Mati! ¡Vente, vente, vente! ¡Meri! Hasta el Mati! Ya se recargaron Ok, le vamos a tirar la panza de Nelly ¡Ah, no! Falta una o qué? Ok, ok, ok No falta balas No hay caja de balas aquí, verdad? No hay caja de balas Bueno ¿Ya está el cañón, no? Espérame No estoy, no estoy en posición ¡Listo! Vale ¡Eso, pasará! No me derrotarás ¿La cabeza falta o qué? ¡La cabeza! ¡Soy el destructor de estos mundos! ¡Sí, la cabeza! ¡Listo! ¡Soy el destructor de estos mundos! ¡Nada! ¡Despérame la marginalidad! ¡Despérame la marginalidad! Ya, ya, ya! Hay que juntar los cañones ahora ya, con más que... ¡Soy el destructor! ¡No! ¡Soy el destructor! ¡No! ¡No! ¡Tengo que irme! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Soy el destructor! ¡No! ¡No tengo balas! ¡Nos llevamos el 때� próprijil çıkar! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el que das? ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Oy! ¡Esperad! ¿Tiene que terminarlo? ¡Tiene que terminarlo! Ya está Voy Lanza ya más encendidos Venga que hay más Espérame No estoy ahí Dale, 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 estoy esperando Estoy caminando bien lento Estoy caminando bien lento Estoy caminando bien lento Mierda, lo que informa de zonas de Blood expandiéndose por todo el mundo No consumirás este mundo No mientras yo esté aquí Sam, lo que estés pensando no lo hagas No soy una mala persona, Wither Soy un alma buena Sé lo que debo hacer Lo siento No hay otra manera ¿Todavía la panza o qué? No, no, ya sé, estás maestro No, no, ya sé No, ya sé Pero sí No... Todas las brechas Dimensionales se están cerrando Muchas gracias Muchas gracias Se acabó Terminó No está nada mal No Como que se está cortando el internet Gracias 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 Es policía Ahí se lo llevan encerrado ¿O no? Lo sellamos I'll be happy to know That as you saw me go I was singing this song We'll meet again Don't know when Don't know when But I know we'll meet again Some sunny day We'll meet again Don't know when Don't know when But I know we'll meet again Some sunny day Keep smiling through Just like you All the room Till the blue skies A mí no se agarraron A todos nos agarraron So will you please say hello To the folks that I know Tell me I won't belong They'll be happy to know That as you saw me go I was singing this song We'll meet again Don't know when Don't know when But I know we'll meet again Is it Dr. Fick? No Is it Dr. Fick? ¿O no? ¿Durón? Mirá, Shai Necesito un bote Ah ¿A dónde te diriges? Aquí ¿Estás seguro? Ahí no hay nada ¿Qué estás buscando? Estoy buscando Nada ¿Qué estás buscando? Es el Dr. Fick ¡Hala! Lo sé Noี่, no, yo no me lo echare al el fuego Ojalá Espero que No 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 Ha, ha, ha.